No te dejo de amar, porque tú me haces mal Como tu maldad, en lo que tú me das Tú me haces amar, porque tú me quieres Ay, ay, yo me haces mal No te dejo de amar, porque tú me haces mal Como tu maldad, en lo que tú me das Tú me haces amar, porque tú me quieres Ay, ay, yo me haces mal